Estudia Ingeniería Agrónoma en Rusia Con la situación actual de sobrepoblación, toda esta cantidad de personas deben alimentarse de manera correcta. Por otra parte, los problemas climáticos y la deforestación son algunas de muchas problemáticas por las cuales la agronomía resulta de suma importancia, pues gracias a esta disciplina se puede convertir la poca cantidad de suelo fértil a su máxima capacidad productiva. Y también ayuda de mejor manera al funcionamiento efectivo de la agricultura y la ganadería, así como también el adecuado resguardo de los recursos naturales, es decir, la transformación social del agroecosistema. En Rusia, las principales universidades que ofrecen esta carrera son la Universidad Agraria Estatal de Belgorod, Belgorod y la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, ambas con una excelencia del más alto nivel, lo cual coloca al egresado en los primeros puestos a la hora de solicitar empleo en cualquier institución a lo largo del mundo. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Sueñen grande. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Gracias por ver el video.